Sí, la verdad que sí, tiene jugadores muy importantes y creo que estar en la selección es algo importante. Creo que uno se prepara para seguir ahí y creo que, bueno, ahora estamos mentalizados en el club y esperando lo que pase en el torneo. Con este parate que se entiende en este momento, ¿los torneos perjudican mucho? Sí, la verdad que sí, porque el ritmo futbolístico no te da. Creo que uno se prepara para estar, pero bueno, con el tema de la suspensión del torneo, creo que hemos quedado sin ritmo y creo que será importante que se solucione pronto. ¿Cómo están quedando los compañeros? Están en cuarto puesto, ¿no? Ya pensando en la futura, en los torneos, ¿qué pueda pasar de aquí en adelante? Sí, lo que pueda pasar creo que será importante. Creo que si se reanuda el torneo va a ser importante para nosotros estar ahí arriba peleando, porque nosotros ahora entrenamos pensando que jugamos el fin de semana y creo que eso es importante para todos.